Hey, ¿cómo estás? Yo muy bien, ya mejor, desde aquel día que dijiste adiós Vi a tu mamá saludar, pero creo que no escuchó, o me ignoró ¡Qué difícil verte pasar! ¡Qué deseas saludar! ¡El rencor no es fácil traer! Y solo quiero que sepas Te deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor Y que todo salga bien contigo, corazón Y lamento una canción, con sincera intención Nunca te he deseado mal, lo juro por mamá Vas muy feliz por ahí, pero no te juzgo mal Es normal Y yo quiero ser como Ariel Y bailar hasta alcanzar la verdad ¡Qué difícil verte pasar! ¡Qué deseas saludar! ¡El rencor no es fácil traer! Y solo quiero que sepas Te deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor Y que todo salga bien contigo, corazón Y lamento una canción, con sincera intención Nunca te he deseado mal, lo juro por mamá Te deseo lo peor Lo peor de lo peor Lo peor de lo peor Y que todo salga mal, contigo en tu vida Nunca te deseo lo peor de lo peor Y esta vez es la excepción Quiero ver tu corazón cayendo de nojón Lo peor de lo peor de lo peor Lo peor de lo peor de lo peor